Música Ya, perfecto, empezamos Sabina Alejo ¿Cómo está Sabina? Sabempe ¿Qué dice? ¿Cuántos años trabaja usted en Sabempe? Aquí estoy ya 5 años, estoy ya 6 años Hoy me tiene que enseñar Yo le enseño pues ¿Me vas a ver cómo yo lo voy a hacer? Sí, porque yo no sé barrer, ¿eh? ¿Generalmente a qué hora empiezas a trabajar? A las 10 de la noche empiezo Yo tengo que terminar mi trabajo El lugar que me va a pasar Tengo que terminar para las 5 de la mañana más o menos Termina Ya me he cansado ¿Ves cómo es trabajo, no? Así nos sacrificamos cada noche Mira eso Música 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 En cada papelero que le ves Está así como lo ve ¿Qué hacen en esos casos? Sí, así tienes que limpiar Después de aparte En la noche es muy peligrosa Porque aquí hay más delincuentes Terrible está el trabajo Y ahora no creo que terminemos Ya se lo estoy viendo No, vamos a terminar Deja de ese peligroso Que nos puede pasar en la noche ¿Alguna vez le ha pasado algo? Sí, sí Como aquí es lo principal Entonces tiene que estar todo libre Más que todo La puerta de San Francisco Todo esto tiene que estar así Como lo estoy diciendo Cuando no está bien barrido Nosotros pasamos la sanción Hay una sanción Si está mal barrido Exacto Descansamos un día nomás Un sábado Al mes Una sola vez No, no pensaba yo Estar en este trabajo Porque no había otra manera Que ya entrar Porque si yo consigue Un trabajo de día Porque tenía que abandonar A mis niños totalmente Qué sufrido yo Sinceramente Sí, porque Mira, mis manos Estoy con guantes Y están oscuras Así es Así es De mí igual está De mí hasta áspero Mira, maneja todas las noches Y la gente así Que camina Es como si No existieran ustedes Porque prácticamente Ni nos miran No nos Está viendo Mira Repasa y repasa Y todavía Repasa, todavía Le botan Todo lo que utilizó Creen que es una parte Más de la calle Alguien que estaba riendo Y no ve así Como vos estás diciendo Lindo fuera así Pero no ve Usted es fuerte, ¿no? Así es Que se puede hacer No hay otra manera Que ponerme fuerte Para el trabajo No hay otra No hay tiempo Ni para llorar No hay tiempo Ni para llorar Ni para reír Está bien Sí Solamente Tienes que ver tu basura Y con eso Tienes que luchar Tengo la espalda Que están Que están a nuestro lado Pasan por nuestro lado E incluso Ya no las vamos a ver Miroslava Fernández Anoticiendo Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver